Los últimos dos, las últimas dos fechas del tour Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV Me levanté de un feliz hoy Ah, hoy me toca Washington y pasado mañana me toca Chicago Anuel AA se cansó de ver perrear a Karol G con otro Karol G, quien hace poco causó alboroto por beber un trago de un vaso colocado en el busto de una bailarina Volvió a elevar la temperatura, pero esta vez por un sensual bailecito que realizó al lado de Faith en pleno escenario Y es que hace unos días, la intérprete de Bichota mostró la coreografía oficial de Friki, su nueva canción a dueto con Faith Sin embargo, en su más reciente show, llevaron los pasos al siguiente nivel al protagonizar unos candentes movimientos Pues para muchos, la cercanía y la química incrementaron los rumores de un posible romance ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal Si se fijan bien, entramos en una pequeña comparación con el baile Pues la bebé Chita no se mostró nunca tan segura con Anuel AA como con Faith Pues el deseo de la colombiana por bailar con él fue más que evidente que cuando tuvo todas las oportunidades de hacerlo con su expareja Dicha situación se ha tomado como un sustento para creer que esta sería la razón por la cual Anuel no viajó a la ciudad de Medellín a cantar junto a la bebé Chita Cabe mencionar que la propia Karol G compartió el video en su perfil oficial de Instagram Desatando una ola de comentarios entre sus fans y los de su ex Anuel AA Pero, ¿qué dijo el talentoso intérprete de Ella quiere bebé? Anuel reaccionó ante esta polémica con un mensaje corto en sus redes sociales diciendo Me cansé Sin embargo, la cantante también dejó un mensajito No me despierten junto a un corazón blanco Lo que se interpretó como una posible muestra de su reciente amor por su compatriota Déjanos en los comentarios si crees que Anuel dejó este mensaje por el intenso baile que hizo Karol G Y como ya se va a acabar el estudio, entonces yo hoy les quiero hacer como un tour backstage Para que vean todo lo que pasa atrás de Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV